...de la semana de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, el presidente Enrique Peña Nieto fue cuestionado sobre si esta detención de Guillermo Padrés se trata de una acción planeada o políticamente motivada, y esto fue lo que respondió. La gente dice que está armado y que podría estar también armada ya la detención de Duarte. Yo creo que ahí está el tema, hay que informarse ahí en la Procuraduría, que es quien trae la investigación, la instancia ocupada de este tema, y obviamente es ahí donde habrá que darle seguimiento a todo este proceso que se sigue, que parte de una investigación hecha por la Procuraduría ya de tiempo atrás.